Buenas tardes. Vivimos momentos difíciles por el COVID-19. Juntos hemos impulsado una campaña intensa para prevenir la propagación del virus a través de la medida Quédate en Casa. Debemos seguir con esta acción porque lo más importante, sin duda, es la salud de nuestras familias. Aprovechemos el tiempo que en este momento tenemos con ellos. Sin embargo, estoy consciente de las consecuencias de quedarte en casa. Sé que esta acción, a pesar de su beneficio para contener esta pandemia, en contraparte afecta la economía de empresas, principalmente de las pequeñas y medianas, las que prácticamente viven al día. Debemos ser solidarios con ello, por ello hacemos la parte que nos toca. En este momento quiero informar siete acciones concretas que serán aplicables de manera inmediata para apoyar a los pequeños comerciantes que son los más afectados. Primera, 50% de descuento en el pago de impuestos sobre la nómina para las empresas con 50 empleados o menos. Segunda, 100% de descuento en el pago de impuestos sobre hospedaje. Tercera, prórroga para pago por revalidación vehicular. Cuarta, prórroga para pago de licencias de alcohólico. Quinta, 50% de descuento de pago de derechos registrales por inscripción de vivienda. Sexta, suspensión de actos de fiscalización estatales. Todos estos beneficios serán aplicables durante los meses de marzo y abril. Adicionalmente, se contará con 1.300 millones de pesos que buscará apoyar preferentemente a empresas contratistas locales, entre otras medidas que estaré dictando en las próximas semanas. Los honorenses somos de retos. Estoy segura que juntos saldremos de esta contingencia. Por eso, mientras tú estás en casa, no tendrás duda que nosotros estaremos trabajando para enfrentar esta situación con mucha convicción y decisión. Gracias. 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 Gracias.